¡Hola, Nancy! ¡Ay, qué ganas tenía de decir esto! ¡Hola, Nancy fans! ¡Bienvenidos al canal de Nancy! ¡Hola, Nancy fans! ¡Bienvenidos al canal de Nancy! ¡Hola, Nancy fans! ¡Bienvenidos a la full party de Nancy! Oye, ¿sabes una cosa? Hoy tenemos visita en nuestro canal... ¿De quién? ...ha venido a jugar... ¡Alexia del canal Alexis Primo! ¡Hola, hola, hola a todos, Nancy fans! ¡Hola, Alexia! Encantado de conocerte. Igualmente, Noah. He tenido una idea para que te sientas mucho mejor. ¿Qué te parecería tener tu propia personal training? ¿Qué es eso? ¡Chan, chan! No te asustes. Es alguien que sabe mucho de YouTube y te ayuda y te da consejos para hacerlo genial. ¡Ah, vale! Pues me parecería muy bien porque voy un poco perdida. ¡Pues, chan, 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 chan! ¡Que pase ya Lara de Tremending Girls! ¡Hola! 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 ¡Hola, Nancy fans! ¡Hola, Tremending! Soy Lara de Tremending Girls. ¿Y entonces cómo harías tú? Por lo menos tú lo dices animada. Yo es que soy un palo. ¿Sabes dónde estoy? Una amiga mía, que además es una youtuber muy conocida, me ha invitado a pasar unos días a su casa. ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Ven, que te enseño la casa! ¡Sweet, sweet, sweet, sweet! ¡Hola, Noah! ¡Qué guay que estés aquí en mi primer día! Yaya, a mí me gusta mucho que me hayas invitado a tu canal. ¿Os acordáis? Lady Pekka me dejó sola en su casa, así que voy a colarme por algún sitio. Y, por cierto, una pregunta. ¿Cuándo empezaste a bailar? Pues yo a bailar, desde chiquitita ya bailaba así un poquito, pero ahora es ya cuando más aprendo. ¿Y dónde están las afortunadas que han ganado un viaje para ver delfines con nosotras? Creo que están viniendo por aquí. A ver... ¡Inés! ¡Martina! ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cuál es vuestro animal favorito? Los míos son los delfines. ¡Son super cute! ¡Ah! Esto me interesa. ¿Y tú cuántos años tienes, Daniela? Tengo nueve años y cumplo el 7 de octubre. ¡Mmm! ¿Sabes cuántos años tiene Nancy? ¡Mmm! ¿No? ¿Me lo cuentas? Sí, Nancy tiene 50 años. Te vamos a enseñar unos pasos básicos de baile. El primer pasito va a ser, hacemos una fila juntas, ¿vale? Alexi adelante, tú aquí. Vale, y entonces nos iremos abriendo cada uno hacia un lado, ¿vale? Vale, entonces Alexi y yo vamos hacia la derecha y tú vas hacia la izquierda. Este baile es súper, súper fácil. Tía Jane, ponnos la música, por favor. ¡Claro que sí! ¡Ahí va! ¡Hola, Nancy France! Nancy va a intentar pescar algo, a ver si pescara un delfín. ¡Nancy, claro! Eso no es un delfín, pero no pasa nada. Yo tengo un montón de complementos de Nancy. Mira, no, a Lady Pecas le dije que para una buena foto lo que tenía que hacer era coger unas gafas, torcer la cabeza y sacar la lengua. A ver, lo voy a probar. ¿Nos damos un chapuzón? ¡Vale! Yo creo que ha llegado ya la hora de despedir el vídeo, ¿no? Pero antes de todo, Lara, tengo la salpesa para ti. Espérate aquí. ¡Hala! ¡Hala! Con la camiseta de mi canal. ¡Hala, pero qué guay, ¿no? Es especial para ti. A ver, enséñamela que la vea, acércate. Que la veamos. Muchas gracias por ayudarme a hacer el baile de Nancy, Alexia. Muchísimas gracias, me lo he pasado genial. Pero antes tenemos una sorpresa para ti, ¿no, tía Jane? Sí, sí, sí. Toma. Hácelo tú, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Mira, aguantas un momento. ¡Qué chulo! ¡Muchísimas gracias! De nada, hombre. ¿Y qué ponía ahí abajo? A ver. ¿A qué jugamos hoy? Un día jugando con Alexia. ¡Mirad qué fuerte! ¡Pone Alexia la camiseta! ¡Me encanta! Ya sabes que me gusta. Que te guste el canal de Nancy. Y suscríbete al canal. Y que no se te olvide poner en los comentarios cuál es tu Nancy favorita. ¡Chao, Nancy fans! ¡Adiós! Y ya sabes que me gusta. Que te guste este vídeo. Y que te suscribas al canal de Nancy. ¡Chao, Nancy fans! ¡Adiós, Nancy fans! ¡Adiós, Nancy fans! ¡Adiós, Nancy fans! ¡Adiós, Nancy fans! Gracias por ver el video